Y en noticias judiciales, pese a que se registró una disminución en los homicidios en la ciudad durante todo el 2017, se registraron 31 más frente al mismo periodo de 2016. Los homicidios registrados en la ciudad de Cali durante el 2017 indicaron una disminución del más del 5%. Entre enero y diciembre de 2017, se registraron en Cali 1.228 homicidios, 71 casos menos que en el mismo lapso del 2016. La cifra corresponde a una reducción del 5.46%. Según el reporte de los 12 meses del año, solo tres mostraron incremento, siendo diciembre el mes más violento de todos, con 135 homicidios. La alcaldía de Cali junto a la Fiscalía esperan que el trabajo en pro de la disminución de estos actos se siga viendo reflejado y que la ciudad salga de la lista de las más violentas del mundo. Las riñas en los barrios, el microtráfico son factores que afectan la seguridad, según expone el comandante de la Policía de Cali.